Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz viernes, creo que es el día de hoy. Bien, está súper calladito, pero ¿saben por qué? Porque acabaron de abrir la tienda. Ok, vamos a empezar a grabar video ya desde ahorita para así no estar al rato grabando cuando esté lleno de clientela. Ok, vamos a empezar aquí en las bolsas primero y luego nos movemos a otra sección. Todo esto ya lo hemos mirado, menos esta que es una náutica, pero ¿qué es? Se me figura como una lonchera. Era de $23 y la tienen por $16. ¿Es lonchera? No es lonchera, es una bolsa. Ok, la dejamos ahí y vamos a ver esta de $29 de la marca Nine West, floreadita. ¿Saben qué hermosa? Y aquí hay una con un gorilita súper pequeñito de $23. Ay, no, son $22. Ay, mayita rata. Esta es así, súper bonita. Y aquí tenemos Aldo de $35. Esta es casi como la que les enseñé el otro día, de $10. Súper pequeñita, se me figura como un saquito hecho bola. A ver, aquí está esta marca, que es así, de $17. Me encantan las cadenotas en dorado que tiene. Como pueden ver, tienen mucha, mucha Aldo. Esta también Aldo, muy hermosa, $30, correa crossbody. A ver, aquí veo algo con que es un grande. ¡Uh, vean qué bonita! Me encanta. Tiene dorado ahí. Esta es de $50. Es un tamaño mediano. Vine por un carrito al frente, porque ya voy a empezar a agarrar cosas, mis amigas. Intento de no agarrar nada, pero la verdad no, es imposible entrar a estas tiendas y irse con las manos vacías. $35 dólares por esta, de la marca CK. $84 dólares por esta. Por un momentito, mire que eran $33. Iba a pegar el grito ya, pero no. Una Calvin. Es una bolsita como para el gimnasio. Déjenla extiendo, a ver si podemos verla bien. De solamente $20 dólares. Súper buena oferta esa. Estas ya las miramos el otro día. Son las de $160. Y aquí están. Estas de $89.99. $80 dólares por esta. $100 dólares. Parece una maletita. Y en Guay, hermosura. Esta, le taparon el precio. Parece que dice que es de $50 dólares. Y aquí tienen esta DKNY, $50 dólares por ella. Trae su carterita aquí incluida. Nada más que está bien dura. No la pude sacar. A ver, algo con anaranjado. $70 dólares por esta belleza de la marca Calvin. Esta tiene un cierre en la parte del centro. Y dos compartimentos. Ok. Nos desviamos de las bolsas. Y ya venimos de regreso. Parece que estas son gorritas. De la marca Seca. Que son así nada más. En $13 dólares. Estos guantes. Casi quiero decir que van a ser Tomy's. En $13 dólares. No son guantes. Son mittens. Ok. Aquí están estos otros. $10 dólares por esa. Aquí veo algo brillosito. De Calvin también. Vean qué bonita. También va a ser súper barata. No tiene el precio. Otros guantecitos. Pero estos son Timberlands. El precio original de ellos era de $45 dólares. Y los tienen por solamente $13. Aquí en la tienda mis amigas. Aunque no esté rebajada en etiqueta rosa la mercancía. Pero de todas maneras son súper especiales. $17 dólares por este set de Jessica Simpson. Muy hermoso. Aquí tienen la gorrita Tomy. $13 dólares por ella. Y vean ahí arriba está lleno ya de los peluchitos esos que se calientan. En el otro día les enseñé la Calvin aquella que está aquí en plateado. Pues aquí las tienen como en un rosadito. Nada más ese color tan divino. $40 dólares por ella. Y son un poquito más pequeñitas que una mochila de tamaño regular. Aquí están estas. Tienen como pueden ver mucha bolsa de día. $55 dólares por esta. En gris por $50. Ah, vean aquí tienen esta seca dorada. Pero si vieron que livianita está. Súper livianita el material. Ya la tumbé otra vez. Otra hermosura. Aquí, a ver, vamos a ver. Esta aquí es por cuánto. Me gusta que les tapan el precio. Vean. Ponen el seguro este mero arriba del precio. Ok. Esa es de $50 dólares. Y esta. Habíamos dicho que de $60. Súper hermosa. No dice el precio regular de ella. Otra Yes. $55 dólares por esta en gris. Luego la tienen en café. Vean nada más cuánta hermosura. Aquí está una Tomi enseguidita. De $43 dólares. Esta está bastante grande. Y la tienen esta. De $55. $37 por la Juicy Couture. Steam Madden. Estas ya las hemos mirado todo el tiempo. Y no tienen ni siquiera el precio. Ya no, está completamente blanco. Esta es hermosa también. Es así. $50 dólares por ella. Otra hermosura de $30 dólares. De la marca Aldo. Me encanta lo dorado y la... Vean nada más cómo es la correa. Está hermosa. Aquí tenemos estas. Mi puño de Tomis en $24 dólares. Todas son idénticas. Otra Aldo en $30. Y aquí está una guía pequeñita. De $38 dólares. Vamos a sacarla. ¡Ay! ¡Qué bonita! Esta es así. Y aquí colgadas dejaron esta. Que ni siquiera deben de estar aquí. Son Jessica Simpson. $15 dólares por ella. Vean así es de adentro. Bastante espacio para todas sus tarjetas. Y aquí tienen una Michael Kors. Esta es así. Y aquí dentro tiene todo este espacio. Vean nada más cuánto espacio para las tarjetas. Hasta el celular le caben aquí. Vean nada más. Como pueden ver está llenísimo de zapatos. Y me encanta que está súper organizado ahorita. A ver. ¿Qué cosa no hemos mirado? $6.50 por estos. Y son así. Unos verdecitos. En $23 dólares. De la marca Nautica. Original eran de $27. Vean estos Madden Girl con plataforma. $29 dólares por ellos. Y llegaron los Michael Kors. En $60 dólares. Son tamaño 7,5. Tienen estos en amarillo. Marca Indiamo. De $16 dólares. Muy hermosos. Unos en rosadito. US Polo. En $21 dólares. En las botitas que llegaron el año pasado. Pero aquí están en un color beige. Estas son Steve Madden. Y son de $40 dólares. Y parece que las tienen en diferentes tamaños. Calvin. $33 dólares estos. Y parece que también los tienen en diferentes tamaños. Tengo días que veo estos zapatones. Vean. Son pumas. Con bastante plataforma. De $30 dólares. Donde quiera los he mirado. Trae su par de cintas en negro. Y otras ya puestas así. Mía en $22 dólares. Y aquí parece que hay unas guías. Todas negras. De $45 dólares. Ando en el tamaño 8 ahorita. En tacuancitos. And Klein. En $32 dólares. Que son así. Y así son de la parte trasera. Y estas son. Calvins. Oh no. Son Michael Kors. En $37 dólares. Todas plásticas. Los voy a marear. Para arriba. Para abajo. Para arriba. Para abajo. Ok. $55 dólares. TKNY. Vean nada más. Que diferentes. Vean. Aquí solita. Me encontré. A una Tommy. Súper. Triste. Vamos a mostrarla aquí. Para que se ponga feliz. $25 dólares. Por esta. Y así es de la parte trasera. Como les digo. Extra grande. Vamos a echarle al garrito. La vamos a pasear. Luego la vamos a regresar. Para atrás. Para con sus amigas. Y aquí ahorita voy para allá. Una gorrita Tommy. Pero se mira que está un poquito maltratadita. $8.50 por ella. Bufandas. Y más bufandas. Como ya saben. Ya les he enseñado esas. Ok. DKNY. Calcetincitos. De $10 dólares. Aquí están otros de $10 dólares. También. Vean los carritos. Chille y chille. En todo negro. En $8 dólares. ¿Por qué el todo negro está más barato? No sé. Kate Spade. $7 dólares. Son los mismos que ya les enseñé esos. Polo Ralph Lauren. De hombre. En $11 dólares. Creo que alguien me pidió de estos. Vamos a echarlos al carrito. Nada más que ahorita no me acuerdo quién fue. Tengo que revisar mis listas. A ver. Calvin. De $10 dólares. Que son así. Y vean. Muchas. Medias así. Para cubrirnos del frío. Estas son de. $7 dólares. Rachel Zoe. En $6. Y vean esos. De Daisy Fuentes en $5 dólares. Son un paquete de $6. Voy para el lado de los hombres mis amigas. Pero ¿cómo me voy atorando? Vean cómo llevo el carrito. Donde quiera me atoro con todos esos ganchos. $20 dólares por este. De la marca Juicy Couture. Así que hay que darnos un descansito. Y ver unos pocos de perfumitos. Porque la verdad. No quepo con el carrito. $12 dólares por este de Jennifer Lopez. Vean uno de Minnie Mouse. Por $10 dólares. Este es Pink Sugar. En $20 dólares. Otro Juicy en $15. Este se me hace hermoso. Nada más por la caja. Vean qué bonito. En $13 dólares. Y aquí parece que hay otro. Dice Oh So Orange de Juicy Couture. En $17 dólares. Y aquí tienen el Guess Red de $20. Y este tiene 75 mililitros. También está lleno de todo lo de Barbie. Aquí tienen esta. Que viene saliendo en $11 dólares. Con todo eso incluido. Mega oferta. No, no, no. Yo aquí siempre le compraba las muñecas a mi niña. $12 por este. $11 por este con su bebé. Y todo eso incluido. A ver, vamos a ver las cajas grandes. Esta es de $25. Oh, trae toda la ropa para Barbie. Nada más que no se alcanza a mirar para dentro de la caja. Vean esta rocanrolera. Muy fashion. De $14 dólares. $11 dólares por... Ah, no, esta es de $7 dólares. Pero nada más es la Barbie. Y $10 dólares por esta. Esos son brillitos. Aquí tienen la cabecita para peinarla. En $11 dólares. Ganando hasta el otro lado de la tienda. $15 dólares. Ahí tienen las mochilitas. Esas adidas. $10 dólares por estas. Aquí tienen el set de bebés para cuando viaja uno meter todas sus cositas. En $6 dólares. Son tres bolsitas. $11 por esta puma. Que es así. Aquí está otra puma. En $10 dólares. Está rebajada ya. Una Kipling de $28 dólares. Pero saben que esta es la tienda donde se volaron al changuito. No tienen el changuito, ¿ok? Bolsadidas para el gimnasio. $18 dólares así. Y así la quieren más grande. Está esta. Que es de $25. Tommy Hilfiger. Vean qué bonita. En $30 dólares. Y aquí tenemos más adidas. Pero estas en rosadito. Vean qué hermosas. Y son de solamente $13 dólares. Tienen varias de ellas. ¿Qué es esto que veo aquí? Es esa marca, Fly. En $10 dólares. Y tiene esto aquí atrás. No sé para qué será. Pero es así. Ok, mis amigas. Creo que aquí las dejo. ¿Saben qué? Vamos a mirar poquitos zapatos. Ya, hombre. Ok. En zapatitos. Encontramos estos de la marca Champion. Tamaño 10. Que es por $40 dólares. Que son así. Pumas. De $43 dólares. De botita. Qué otra cosa bonita. Se mira por aquí por arriba. Chanclitas que todavía están aquí. En $14 dólares. ¿Saben qué? Estamos en escasez de Tommy. Todas las estamos esperando y nada que llegan. Aquí están unos en descuento. De Beverly Hills Polo. De Beverly Hills Polo. En solo $14 dólares. Y son... No dice el tamaño. Chase Swiss. Me acuerdo cuando éstas eran súper populares. Y ya mis amigas casi nadie los compra. $30 dólares por esos. Estos los confundí con Tommy's el otro día. Son Chase Swiss en $30 dólares. Y no me digan. Que son brillitos. Estos son de $35 dólares. Y son marca Aldo. Pero... No, sí son de hombre. Vean. Para alguno que le gusten los brillitos. Adidas. Rebajados a $25 dólares. Estos eran de $50 original. Nada más que el color está muy claro. Y sí se mira que están manchaditos. Ese color se ensucia muy, pero muy rápido. ¿Qué son estos? Son Vans en $30 dólares. En tamaño 9,5. Y aquí tenemos otros Pumas. Muy hermosos. De $40 dólares. A ver. Estos son marca Levi's. En $20. Y como pueden ver ningún Tommy. ¡Ah! Y un Tommy. Son de 9,5. Pero ¿saben qué? Son de mujer. Están en el lugar equivocado. Ok, mis amigas. Pues ahora sí. Creo que nos vamos. Que el eterno me los bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Estos son de $38 dólares. Nos miramos aquí. Mañana. O hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte. Adiós. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no.